¡Ey! ¡Yo! ¡What's up! ¡What's up! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ey! ¡Yo! De regreso al campo, Jadirul. De regreso al super mega excelente Overworld de Helior. John Trump dijo que cuando entras al Overworld de Helior, estás como... ¡Oh, my God! ¡Tantas posibilidades! ¿A dónde puedo ir? Uhhh... No. Es una sensación que te da. Si. ¡Oh! Este es un campo muy amplio. Puedo ir a cualquier parte. Pero en realidad solo puedes ir a una. Ok. Bueno, a dos. O tres. Ok. Ya tengo las tres piedras. ¿A dónde quiero ir? ¿Al templo del tiempo? Ok. ¡Ah, si yo te mando la colita! Ah, puedes ir también a sacar la canción de Pona. Ya, ¿qué? Pues, ¿por qué está cerrado? ¡Backfreak, motherfucker! Aquí es cuando la cerrada se equivoca y me avienta. ¿Por qué está cerrado, pendejo? ¿Por qué...? ¿Es porque ahorita va a salir... Sí, pero, o sea, ¿qué lógica tiene que estar cerrado? Aquí es para la parte del cutscene. Es para cuando cae la puerta gramáticamente y... ¡Pum! Es como... ¡Ay, boy, wey! Si no, la tienen que cerrar y luego abrir, y luego cerrar, y luego abrir, y luego cerrar... Pero, aunque haces lo que hacen todo el tiempo. Sí, o sea... What the fuck? Y Pona... ¡Es la primera vez en la vida! Lo siento, pero aquí lo hiciste igualita, entonces tenía que hacerlo. ¿A poco no? Así lo hiciste. Claro. Por favor, producción. Ajá. Pinta de Pona de azul. ¡Mai! ¡Fuck you! ¡No! No hagas eso, dude. Bueno, no, solo ponele una cara de sol. Ah, eso sí es más fácil. Lo siento por ese golpe. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ok, perra, enseñame la canción. Niña e hija de Mario. ¡Es cierto! ¿Y quién es la mamá a hacerla? No. ¿Más? Piche. ¡Perra, enseñame la canción! Mi mamá haré compuesto esta canción. ¡Sí! ¡Dale, pues! Ajá, sí. ¡Qué bonito lo que haría una, wey! ¿Vas a tocar esta canción? ¿Por qué tiene la misma voz que la trata? ¿Vas a tocar la canción conmigo? ¡Ah, ah, 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 Esa es la mejor, es la mejor, es la que más me da todas. ¿Qué está haciendo ahí Womeke? Fuera Japón, mierda. Es, 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 es... Japonesa es la pedofilia. El búho, siempre presente. Siempre presente, siempre atrás del Link, viendo esas piernitas. ¡Oh! ¿Qué es? Tal vez, tal vez, necesitas que te dé un aventón, wey. ¡Sculpturas! ¡Oh, shit! Estaba agarrando para que no me queden encima, pero justamente al correr y se quedan a pasar. ¡Qué mierda! Eh... ¿Dónde hay más esculturas? Porfa. Atrás del rancho. ¿Esculturas? ¿Esculturas? Esculturas. Esculturas. Ok, pausa porque está bien lejos. Es como medio pisó llegar al otro lado, wey. Es como medio pisó y volver a empezar. Tranquilo, no es tanto. Ok, no le pagues, ok, no le pausa, no le pausa. No le pausa, no le pausa. Me voy a robinar, wow, oh, shit. Y después tenés que ir hasta allá. ¡Ah, puta, en serio! Ah, tenés la canción de... Para ser de noche. Sí. ¿Por qué es de noche? Ah, ya llegué. ¿A comer? ¿Cómo? ¿Esa canción? The sun sung. La canción del sol. El centro siempre aparece en todos los años, ¿verdad? Cuando se hacía de día. Porque se acuerda que aparece en el... ¿Qué estoy haciendo en este? ¡¿Qué estoy haciendo en este...? ¡Eso hace cada vez que tocas la canción del sol! En ciertos lugares te respaunean... Un entrada... En el lugar... En el lugar más inconveniente... El lugar más alejado de todo. Ahuevo. Ahuevs. 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 Siente que tengo un problema. Tengo problemas para encontrar el... el león. O sea, lo veo cuando me lo pones en imagen. Pero no lo veo sin esa mierda. Son los ojos. ¿Cuáles son los ojos? Los dos triángulos de abajo de la trifuerza son los ojos. Esta es la cabeza del... como pájaro. Es la nariz. Y estos son los bigotes. Oh, shit. Ya la vi. ¿Qué es esto que está volando? Y la melena es como... Es un pájaro. Pájaro. ¿Qué es esto? Jamás había encontrado esta puerta. Oh my god, vacas. 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 Tienes que jalar. Jalar este. Mierda. A lo de este, ¿ah? Entonces después... Ah, por cierto, la vaca con lentes otra vez. ¿Dónde está? ¡Ah, Marshall! Jajaja. Tiene lógica porque tengo amigos que me dicen... Vaca. Pero... No es por... Animani. Es porque la chica... Este... Descubrió que vaca... Es tonto en japonés. Entonces es como... Ah, vaca. Entonces me dice vaca. Y si me estás viendo... Y si me estás viendo... Lo dudo. Porque, o sea... ¿Por qué mierdas estarías viendo este show? Grecia. Este... ¿Qué hay aquí? Yeah... You're doomed. ¡Mira! Link tiene el pelo anaranjado. Se teñió el pelo. ¡Ah! Aquí está. Ok. Ya viste lo yo. Ok. Si me estás viendo... Muy gracioso. No me da risa que me llamen vaca. Pero pues... Lo has hecho toda la vida. Y detenerte en este momento sería... Nada más. Sería incómodo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién hace un... Qué está? Tengo... Tengo ciertas preguntas. I have several questions. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno. ¿Por qué había un nido ahí? Dos. ¿De qué es ese nido? Tres. ¿Por qué el corazón está dentro del nido? Cuatro. ¿What? Es el cuervo de Dark Souls 1. Oh! Y si le dejo cosas... Y si le dejo cosas... Me hace... No. Pica-pi. Pica-pi. Y este... Me da cosas. Sí. Sí, ¿ah? Mmm... Mmm... Miami Long Long Min. Con la canción... ¡Pah! ¡Dame tu leche estúpida! Mientras más la golpeas en la cara con la botella, más leche recibes. Espérate, tiene que funcionar. ¿Qué no es con una canción? Aquí esta cola definitivamente funciona como la bomba, entonces solamente la levanta y... ¿Qué canción? ¿Qué? La de Pona. Pona. ¿A poco funciona? ¿Tal vez? ¿Cómo es la de Pona? Y Pona. Ahí está. Así es. ¿Has tocado la canción de Pona? No, esa canción tenía que producir... Oh my god. Tenías toda la canción. ¡Holy fuck! La vaca habló. ¡Uno! ¡Uno! Sí, es cierto. La vaca habló. ¡Dos! Este... Tenías razón, güey. ¡Yes! ¡Wow! ¡No stop, bitch! Es que es poco lo que pasa, ¿no? ¡Wow! Por cierto, Jaime Klan, niente guate y... El chico muy amablemente se trajo... Haría... Haría esa mierdería, pero la verdad es que... Da igual porque voy a... Voy a Andesela. No, es bueno que sea de noche. Todavía falta una escultura. ¿Dónde está? En la entrada. No en la entrada. En la casa. Ah, ok. O sea, es como techo. En la segunda planta, pero por fuera. Simón. Por aquí. Ahí por arriba. Ahí la escucho. Arriba... Ahí está. Pero parece que necesito... El longshot. Seguro. ¡No! ¡Ah, es cierto! Tengo... Tienes el boomerang. No, no, es cierto. Casi me voy. ¡Oh! ¡Oh, shit! Agruras. ¡Oh! Por cierto, nadie me ha comentado... Nadie me ha comentado sobre si es asqueroso o no. Calculo yo que sí. Pero, o sea, no lo han dicho. Entonces... Entonces... ¿No? Entonces... Agruras. ¡Grrr! 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 ¡Times ten! ¡Grrr! 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 ¿Aquí me haces el tipo? Aquí puedes... Sacar otro pedazo de corazón haciendo la cosa de las gallinas. Pero es la cosa de las gallinas. Estoy seguro que la querés hacer. Lo puedo hacer como en dos intentos. ¡Ah! ¡Oh! Ok, va. Ok, chido. Si me tardo, si lo hago... Mierda. ¡Rancholón! Marlon se puede dormir. ¡Malón! Me voy a dormir. Bueno. Ok. Puta, pues, ahorita la despierto, güey, con la serenata. Hasta el sol despierto con mi serenata yo, güey. Se hizo de día, cabrón. ¡Despiértate, perra! ¡Levántese todos culeros! Que se levanta el culero. Está... No, a mí no me engañes. Ese pendejo está bien, bolo. ¡Ugh! Mira, ese pendejo está chingando esa gallina. Vos es mejor. Vos es mejor haciendo acento de bolo. Dale. ¿Por qué dicen murmullas? ¡Qué estúpido! ¡Dios, estoy despierto! Por favor. Es que... Sí que estoy diciendo fuera por el chico del bosque del otro día. Como sea. Gracias por despertarme. Guau. Lo servé... Lo servé de... Lo servé de una cirrosis. Le eché de agua y... ¡Uah! Es experto. Acostado, pero he conseguido dejar el alcohol... Y no golpear tanto a mi hija. Ahora... La he ido por el buen camino... Sin tener que darle de palos. Así que... Dime... ¿Qué has hecho, güey? Dices que... Oh... Esos... Esos gallos están... Son súper gallos. Cerveza gallo. La mejor cerveza. No... Los castillos no me ponen. Ah... Te preocupaba por mí. Solo soy un alcohólico de mierda más que vive aquí en este país. De mierda. Si puedes encontrar las áreas especiales. Si puedes encontrar los gallos dorados entre los gallos. No dorados. Pasará algo bueno. Ah... Te doy 10 rupias. A no... Que diga... Dame 10 rupias... Rufián. Y puedes tocarme el gallo. A la verga. Nice. Vaya. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ahí va uno... No. Sí, aquí va uno. Ok. Aquí va uno. El otro... El otro es... Este otro. ¡Mierda! Ok, no, espérate. Yo sé cómo hacer ese mierda. ¿Dónde está? Acuérdate de segundos, güey. Se mueven... ¡Es otro! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡No! Fuck. No, pero hay una manera de conocer cuáles son cuáles. ¡Dime! Rufián. Sí, mami. Es... ...y todos... ...como los amo... ...no como malos. A la verga. Maldita... ...perra estúpida. ¡Maldita zorra! No me trajo mi cerveza. Maldita zorra. No es ni la mitad de mujer que fue su madre. ¡A la puta! Ok, segundo intento. Y la tercera es esta. La tercera es esta. Sí. La tercera es esta. ¡Sí! La tercera es dos y... ¡Una de todas! ¿Qué vas a hacer? ¿Te encantaría casarte con malo? ¡Ah! ¿Qué dijiste? Creo que es un poco joven para eso, ¿verdad? Creo que podrían hacerme problemas por... ...tener a dos menores... Casantes. Sí. O sea... ...como no es suficiente. ¡Ah! Güey, ¿qué asco ahora está hablando de su leche? Te presento con mucho mi orgullo mi leche. ¡Lon, no! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Esta leche! ¡Abre la boca, niño! ¡Esta leche te va energizare al momento que la tomes! ¡No! ¡Es proteína pura! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perga se no te... ¡Ah! ¡Ves una botella! ¡Una botella! ¡Fuck yeah! ¡De leche espesa! ¡Fuck yeah! ¡Dude, me dio una botella! ¡Yes! ¿Vale la pena? ¡Sí! ¡No fue una perdida de tiempo! ¡Fuck yeah, dude! ¡High five! ¡Yeah! ¡Daron no puede hacer high fives! ¡Estúpido! ¿Ves que fácil es hacer un high five? ¿Algando de estupideces? ¡Oh, my God! ¿Qué? Acabo de ver así... ¿Qué? Ahora te estupides y ya se acabó este episodio. ¿Se acuerdan que... 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 Hice ese mismo... Hice... Hice ese mismo chiste? Y no me di cuenta. Es como cuando los venís cabrones... No... Ok... ¿Siendo sincero? No me di cuenta. Lo siento. Muchos de ustedes no son cabrones. Otro sí. Como por ejemplo... Jace... Ma... 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 Ma...